¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos una vez más a mi canal y en esta ocasión, temporada 2 de Pac-Sermon, con Raba Tope. Uy, este no es Raba. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Raba! ¡Oh! Bien, sí soy. Dicen que una líder de gym está aquí abajo. Esta casa está confiscada por una líder de gimnasio. ¿What? ¿Raba? ¿Que se nos han metido cupas en casa? ¿Cómo que está? Si es que me tengo que engorilar. ¿Ves cómo me tengo que engorilar? Por cierto, chicos, una cosita. Si estáis viendo que va a haber algún fallito, cualquier cosa es que hemos cambiado de versión a una nueva versión de Pac-Sermon. ¿Verdad que sí, Raba? Sí. Bien, estupendo. Pues vamos. ¿Hay alguien aquí escondido también? Camila. Pues yo te veo como un tío. Cuidado abajo. Hay desprendimiento. Bola. Vale. Se supone que es aquí abajo, ¿eh? No se habrá metido nadie aquí porque lo mismo le parto los dientes. Oh, lo sé. Es que nos vamos cinco segundos y se lía. Oh. Oh. Link. Oh. Link. Link. Hacía tiempo que no os veía. Tened cuidado. Una líder de gimnasio está en vuestra cueva y quiere confiscarla. No, quiere confiscarla. No. Estáis todo el mundo aquí. ¿Y tú qué haces esto? ¿Ya ves? ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Pero, 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 pero... A ver, espérate. Me voy a quitar la armadura a ver si me llamo Sun. ¿Sabes? No, no, no parece venir de otro juego, hermano. ¿Por qué? Digo, a ver si me ha visto cara de Sun y le gusta invadir mi casa también otra vez. No, sí, no, sí, no. Desde luego... ¿Hacemos agujeros en la casa? Te cago en... Es que, gato. No, a veces más. Aquí dentro se está haciendo una excavación. Pero, pero, a ver. A ver, a ver. A ver, nos invadir la casa. Hacen excavaciones. Algo más, por favor. No sé. Vaya, vaya. Violaciones gratis. Ojalá. Parece que... Parece que... Parece que una psicoloca muy famosa está estudiando este derrumbamiento. No me pagan lo suficiente. Ay. Yo no puedo más. A mí me lo has dejado, huevo, hermano. Yo lo siento mucho. Arceus, llévame contigo. Ya no quiero saber más. Arceus, llévame pronto. Una psicoloca. O sea, es una líder de gimnasio que encima está loca. Ah, muy bien. A ver, aquí. No, no. Sí, ya es lo que nos falta. Eh, Raval, creo que estás amiga tuya, ¿eh? No. Tiene pinta que no. Uy. Una la caza. Ah, vale, bien. Venga, Vígorod. Tú puedes. Yo tengo que subir mi amigo bien. ¿Puedes parar de curarte un maldito segundo? Eh, ok. Te voy a decir una cosa, mi charraco. Me tienes hasta las narices. Muy bien. Se acabó la tontería. Ah, ahora ya no nos curamos tanto, ¿eh? Cuidadito con la vaca, ¿eh? Ahora, ¿qué? Oh, Dios mío, ahí. Luna, tú. ¿Qué me ha hecho? Te he hecho nada, fortaleza. Ah. ¿Ah, que me está haciendo fortaleza? Sí. Como te paralice, nos vamos a... Dime que en este no tiene recuperación. Porfa. Porfa, ya te lo pido, porfa. Hostia, lo que voy a tardar en cargarme al bicho este, ¿eh? Y eso que se ha tirado solamente dos fortalezas. Oye, ¿qué pasa? Que no le estoy haciendo nada. Porque te ha tirado avalancha. Ah, que me está tirando avalancha. Sí. Espera, ¿a qué le he dado? Ah, vale. Ya sería una putada, ¿sabes? Madre mía. ¡Saca, Shatu! Uff. Pesadillas, ¿eh? No te preocupes, Roba. Esto es fácil. Ahora, aparcado, te lo he explicado. ¡Pero señora! Venga, es lo que bien. Sí, jajajas. Venga, ¿ahora qué? ¿Eh? Valente. Ya, hemos terminado, por fin. ¡Pero venga ya! Al sol y la luna, tú. ¡Joder! Eh, Rafa, creo que voy a tener serios problemas, ¿eh? Joder, ¿cómo me está poniendo? ¡Ja, ja! ¡Te lo creíste! Con tu vaguita combatido, es imposible. ¡Muérete ya! Nada, nada. Ya caí. Venga, Shatu, Natu, y si quieres también, no sé, sácate una evolución que no exista. O toma, para ti. ¡Ole! ¡Hala! Una menos. Oh. Oh, ¿desaparece? Oh. Oh. Vale, eh, Rafa, tendría que ir yo a curar a mis Pokémon. Pues vaya usted a curar. Pues voy ahí yo a curar. O sea, eh, Rafa, si quieres un enfrentamiento, mientras tanto, investiga, si quieres. Lo mismo encuentras algo interesante. ¿Pero la cosa, ¿es el derecho o el izquierdo? Bueno, me voy a la derecha. Yo iría a la izquierda. Pues tarde. ¡Hola, señor! ¡Con traje! Ah, no, pues mira, pues sí, irá a la derecha. Una caza. ¡Hala! Toma, hago la sombra. Mira, te vas a la calle. Girafar y otro bola sombra que te llevas. Joder, qué suerte. ¿Qué ha pasado? Claro, es que girafar y creo que es tipo normal, ¿eh? Ya, ese es el problema. Y me he comido un triturar por la cara. ¿Te ha gustado? No. No me ha gustado, la verdad. Vamos a sacar a Auron. Llevarnos un centro Pokémon de estos sería un problema, ¿verdad? Porque no lo podemos quitar, ¿no? ¿O sí? Pues no. Si tuviéramos toque de seda con algún pico, pues sí. ¿Qué va, tío? Yo me he quedado sin toque de seda. A ver, he sacado a Auron. A Auron le voy a hacer... Escribo y así, pues... Un tremendo testarazo. El Girafar y que se va a la porra. Nos han partido... A mí me han partido por la mitad, la verdad. Tampoco te voy a mentir. Sí, te han puesto un poco difícil. Sí. Me acaba de sacar a Kirlia. De Kirlia. Esto lo tengo que ver yo y costármelo yo también. A ver, pues vamos a volver al Gengar. ¿Te lo ha dormido? Sí. Vamos a intentar que despierte. ¿Quiere utiliza teletransport? ¿Teletransportación utiliza? Muy inteligente, por supuesto. Muy inteligente, por supuesto. Venga, y vencido. Y con esto hay un bizcocho. Aquí no hay nada más. No. No hay nada más. Aparte de un montón de... de orbes. Hay de orbes de... minerales. Bueno, yo me encargo de esta. Dale duro. Un Pony Great. Y yo también debería ir a correr. Sí, pp. Me ha dejado tibio. Tibio voy a dejar yo este Pony Great. Ah, la toma por culo. ¿Qué me viene ahora? Un Eldegos. Eso que... Eso que no sé ni qué tipo es ¿Podéis parar de dejarme de dormir a mi Pokémon? Por favor, lo estoy pasando mal ¿Cuánto tiempo voy a estar durmiendo? Gracias ¿Por qué he fallado esa? ¡Ah, que encima otra vez me lo vuelves a dormir con canto! ¡Hijo del mal! Y yo, no hay habilidad que me cause más trauma que eso, tío Venga, me han cargado mi Miltan, Raba ¡Ups, tío! Se vienen curvas, ¿eh? Bastante, de hecho Me ha sacado a Silveon Silveon, que es tipo Hada Silveon, Silveon, al tipo Hada, ¿qué le puedo hacer? ¿Le puedo dar un guantazo fino? Bueno Las he enverenado No sé cómo, pero lo he hecho Ludicolo Ludicolo ¡Ja, ja! ¡Hala, te cago! ¡Hostia, la que te va a caer! ¡Venga, Ursarin, demuestra qué manda ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, sochetado! ¡Fluffy! ¡Quieres aprender a aplastar! Bueno Pues ya está, sobra ¡Fluffy! ¡Los tomo! ¡Toma, pedra! ¡Bolo, bol, tío! ¡Pero, loco! ¡Basta ya! Tengo que cambiar de Pokémon, si no me funde Showbook Creo que tengo ¿Qué está pasando? Me he perdido algo Dan, que te ha usado Absor... Absorción No sé qué ataque Tomo, pa' ti Loco Lo estoy pasando regular, ¿eh? Estoy viendo ahí Que te están poniendo contra las cuerdas Pues ha venido el pajarraco Y ha dicho Oh, este es pa' ti Este es pa' ti Yo voy a curar a mis Pokémon Pues loco Tendríamos que traer algo Pa' curar a los Pokémon, ¿eh? Pues sí A ver Equilibrado A ver Este señor Hostia Marcha Pues Pues... Adiós, Lynx Un rayito con Gengar Adiós ¿Por qué a mí me está tocando Todos los complicados, tío? Magnemite Vamos a seguir Con Gengar Tirándole rayos Vale, Kling Pues nada Seguimos con Gengar Tirándole rayos Oh, oh Rafa Voy a pausar Voy a pausar Un momento el vídeo Chicos, perdonadme Pero tengo que pausar Un momento el vídeo Porque hay algo Que me está yendo mal En la grabación, ¿vale? Un segundito No os preocupéis Que enseguida volvemos Bueno, chicos Disculpadme de verdad Pero es que hemos tenido Un pequeño problema Hemos tenido que entrar Y salir otra vez del juego Incluso O sea que Cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado Que hemos tenido nuestro problema Pero bueno, chicos Estamos de vuelta Y estamos donde nos dejamos Que habíamos ido a curar A nuestros Pokémon ¿Vale? O sea que tranquilidad Que no ha pasado nada Nadie ha avanzado ¿Qué pasó en este combate? Ganaste, ¿no? Por paliza Me lo imaginaba Y ahora me toca a mí esta Bueno, hermano Venga Pero tú ¿Quién coño eres Que has hecho Con mi familia? Tiene toda la pinta Ese Pokémon De tipo planta Lo mismo Me ha pegado Una paliza Que también Lo mismo El Bomba Germen Tom Para ti ¿Y este? Pero basta Ya Venga, atrás Toma Hostia, Valente Valente Es nivel 60 ¿Qué acabo de pasar ahí? Ahí ha habido un empate Interesante Pues doble Doble KO Y este Pero ¿Pero podéis dejar de darme Cosas raras? Crowman No Ah, vale Ok Ok Venga Continuando Con la gente Que tiene Pokémon Raros Esta señora Con un Articuno Estoy ahora mismo Muy confundido ¿Vale? Quagsire Venga Quagsire Tira esta Si tienes huevo Hostia La que te va a caer Primón Era todo mentira Empezado con Pokémon de bicho planta Luego se ha pasado el hielo Y ahora el agua Y GG Ganaste Estoy 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 Espera un momento Pero si yo tengo Si yo tengo cosas Para curar mis Pokémon Y estoy aquí Muy bien O sea A ver Para Explode Resucita Usarin Resucita O sea Tengo pociones Y tengo de todo Y no las utilizo Yo que soy medio imbécil Vale Raba Tú dirás lo que tú quieras Pero empieza tú Con la psíquica loca Porque no creo que sea otra Tremenda malisa Tú estás viendo esta skin Prepárate Porque se vienen las hojas Venga Esta vez No Ven Back on Hypno Hostia Bola sombra Para tu pecho Madre mía Viene con un gotiel A ver que hace Raba Topper Se lo follaron O sea Bola sombra Bola sombra para todos Bola sombra para todos Ah Cresselia Pues nada Está bien Oye Pero no tiene un ataque Que merezca la pena Siguiendo con la gente Que tiene legendarios Madre mía Pues viene esto Muy chula Pero nos estás comiendo Un poquito Bueno Se lo estás comiendo raba Porque lo mismo a mí Me hace Pium pium Madre mía Ese Gengar enamorado De la luna Por favor Vamos a seguir Si tampoco puedo Elegir otra Otra cosa Con la cinta Espera Un rápidas No Un rápidas De De galar Lo siento Por el Tipo hada Sí Madre mía Pero que paliza Ya le has metido Hermano O sea Es que no la has dejado Ni respirar O sea Así está Toma Medalla pantalón Un hipno A ver Que utilizo Vigoroth Ahora mismo No está listo Para esto Mirtan Cuento contigo Pero ¿Por qué Siempre Me los Dormir Hombre Hypnos Expertos Hay Más Habilidades Vale Cuidado Que se está Subiendo El ataque Especial Madre Rápidas De galar Menos mal Mi tan Que te subió La velocidad Hermana Cuidado Con el caballito Que no está Pa' bromas O toma Bromita ¿Qué te parece La broma? ¿Te ha gustado Esa? La que me Están Metiendo ¿No? Basta Ya ¿No? Madre mía A Raba A Raba No le habéis Hecho Nada de esto Yo me he marcado Uno No sé Loco A Raba No le habéis Hecho Nada de esto Y a mí Me lo estáis Haciendo Pasar mal Eso es Manía Milton A mí No me Vengas Con tontería ¿Qué ha Pasado? ¿Qué ha Pasado? ¿Qué? No Yo ya Me queda He gastado Mi último Body Slam Bueno Se vienen los problemas Que se se vienen los problemas Cambio Hola ¿Qué pasa tío? Cárgate de él Que te encargues de él He dicho Joder Venga fuerte Venga Venga Nocturum Bueno Es giga Eso Y ahora tú Hostia Este me va a costar la vida ¿Verdad? Crescelia Bueno Es que Sé que es tipo Sé que es tipo psíquico Pero no sé Si puedo Podéis dejar de hablarme Por lo que pasa Habéis tenido todo el día Para hablarme por lo que pasa Cambio Cambio Explode Te toca Hyper voice Tú A mí Me estás vacilando Vale Pues Chúpate esa Prima Cúrate de esa Se cura Se cura Ah Que me ha pegado A mí El tóxico Está bien Eso Ahora Pégaselo Valiente Es que Está utilizando Doble equipo Tranquilo que Tengo uno Que si te puede Como lo mates Explode Me ha matado Explode Ah Ah Ole Ole Gigi ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ya va a dejar esto ¿No? Hemos conseguido La nueva medalla Premo Si La medalla que realmente Antes que la de veneno Por cierto Eso no sé si lo sabíais Pero lo dejo ahí como curiosidad Ah Gigi Tío Que palita me ha dado A ti no te ha hecho eso Ha sido complicado La verdad Tú has tenido bastante difícil Que con el monotipo Con el monotipo Se está complicado Lo estoy teniendo complicado Y todavía nos quedan dos medallas más O sea lo mismo Sacamos la serie aquí Chicos Bueno chicos Pido que ya llevamos 20 minutos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no estáis Y si compartís este video Areis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego Adios Chau 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 Chau